La Administración Municipal del Alcalde John Freddy Pimentel Murillo, desde la Secretaría de Desarrollo Social, adelanta un trabajo con los jóvenes jamundeños con el objeto de desarrollar la política pública que atañe a este grupo poblacional. El alcalde nos ha ayudado mucho en la primera C, en Villapal, está mucho allá. PIME para mí es como una organización que está tratando de ayudar un poquito al municipio de Jamundí, poquito o no, que está tratando de ayudar al municipio de Jamundí, porque cuando ustedes están aquí lo están ayudando, el que el aprovechamiento del tiempo libre sirve demasiado, porque en el tiempo en que ustedes están aquí están haciendo algo productivo, si estuvieran en la calle haciendo cualquier cosa, Dios no quiera, entonces no se lo imagino que estarían haciendo. Para mí, para definirlo un poco más, PIME es un grupo donde trabaja el pro y el beneficio del pueblo de Jamundí. En un club del corregimiento de Podrerito, los encargados de los programas relacionados con la juventud expusieron cada una de las iniciativas en un taller que tenía como objeto la retroalimentación de estos procesos. El mandatario de turno, alcalde municipal, que en ese momento está desarrollando política pública juvenil para que cada uno de estos jóvenes que hacen parte de las comunidades se integren y podamos organizar lo que se llama Consejo de Juventudes. Asimismo, los jóvenes principalmente de Torres de PIME, Villapaz y Quina Mayor pudieron compartir una jornada de recreación e integración como derecho a la misma. El alcalde y que nos ayudan a nosotros, a la fundación, un topic que es honor a él porque nos ha colaborado a nosotros los jóvenes. Por su parte, los participantes reconocieron el liderazgo del mandatario local y la gestora social Marisol Espinosa. Gracias. 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 Gracias.